Bien, vamos a continuar con la explicación del módulo 10, configuración básica del router, dentro de la preparación para su certificación de CCNA dentro de esta materia, interconexión de redes. En la versión 7.0. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la configuración básica de este dispositivo, llamado router o encaminador. Bien, vamos a ver los objetivos del módulo. Aquí tenemos que el objetivo principal es implementar configuraciones iniciales en un router y dispositivos finales. Tenemos tres temas principales. Configuración de los parámetros iniciales del router. Ahí el objetivo es configurar los ajustes iniciales en un router Cisco en el sistema operativo IOS. Vamos a manipular y vamos a configurar el sistema operativo IOS. Configuración de interfaces activas en un router de Cisco. Configuración de la puerta de enlace predeterminada. Entonces, ahí vamos a configurar dispositivos y vamos a hacer que se conecten al router y este router que responda a través de la configuración previa. 10.1. Configure los ajustes iniciales del router. Bien, aquí tenemos los pasos básicos en la configuración del router. Por ejemplo, vamos a configurar el nombre del router, el nombre del dispositivo. Aquí el comando es hostname, como vemos ahí en el gráfico. Pero algo que hay que considerar es que tenemos que estar en modo configuración global. O sea, entre paréntesis debe de aparecer la palabra config. Tenemos aquí que atrás de esa palabra config, tenemos el dispositivo, el nombre del dispositivo. En este caso, por defecto, se llama router. Al utilizar el comando hostname, posteriormente vamos a ingresar el nombre que queremos modificar y en el prompt, atrás de la palabra config, aparecerá esa modificación al nombre con el comando hostname. Bien, es muy importante saber en qué modo de configuración debemos de estar. En este caso, para configurar el nombre del dispositivo tenemos que estar en modo configuración global. Bien, luego tenemos cómo proteger el acceso al modo privilegiado o al modo de administrador. El comando para ingresar la clave, la clave secreta o la clave de privilegios, y tenemos que estar en configuración global, es enable, espacio, secret, espacio. Y la clave, password, que vamos a ingresar. Bien, también vamos a proteger de acceso a modo usuario, dependiendo por qué tipo de línea van a entrar. Si van a entrar por línea, si van a entrar por línea, vía consola, que es el cable transpuesto, color azul, que se conecta al porto consola del dispositivo, van a usar el comando line, espacio, console, espacio, cero. Con ese comando, ustedes entrarán a una configuración que se llama configuración de línea. Entonces, entre paréntesis, va a aparecer la palabra config-line en el prompt. Entonces, el prompt va a cambiar y va a aparecer config-line. Posteriormente, vamos a escribir la palabra login para que ya empiece a pedir esa contraseña, activarla. Bien, si nosotros queremos accesar vía remota, o sea, a través de la red, ya sea por el telnet o SSH, tenemos que primero configurar las líneas virtuales. Tenemos el comando para la línea virtual, es line, espacio, vt, y, espacio, cero, espacio, cuatro. Tenemos ahí cinco líneas que van de la cero a la cuatro. Posteriormente, va a cambiar el prompt. Va a aparecer, entre paréntesis, config-line. Entonces, ahí ya sabremos que estamos en la configuración de línea. Ok. El comando para ingresar la clave es password. Posteriormente, vamos a indicar la clave que se va a usar para ese acceso remoto. Y se termina con el login, donde vamos a empezar a respetar el acceso por clave. Ahora, tenemos que también podemos, tenemos y debemos, si queremos acceso vía segura SSH, escribir transport input SSH. Por defecto, viene para telnet. Ok. Vamos a ver ahora el comando para cifrar las contraseñas. Ya que, ya que la única que viene cifrada, es la contraseña de secreta, la de modo privilegiado. Pero si queremos cifrar todas las contraseñas, tenemos que usar el comando service password encryption. Con esos tres comandos, encriptamos todas las claves y ya no se podrán ver, porque van a tener un, un, este, un encriptamiento, un algoritmo que las modifica y no las podemos ver, tal como las escribimos. También tenemos, eh, como proporcionar un mensaje de bienvenida, un banner. Entonces, el comando es banner motd, y entre, eh, almohadillas, vamos a escribir el mensaje. Es muy importante que sea entre almohadillas, y luego se nos olvida cerrarlo con la almohadilla, y no podemos salir, pero hay que escribir almohadilla, y con eso salimos del banner. Y con la palabra end, salimos de modo privilegiado a modo usuario. Y para guardar la configuración, usamos el comando copy. En este caso, indicamos de donde a donde vamos a, vamos a sustraer el archivo corriente running-config, que está en la memoria RAM, para guardarlo en la NBRAM, en el, hay que crear un archivo que se va a llamar startup-config. Bien. Luego tenemos los comandos de configuración básica. Ok. Entonces, aquí tenemos una serie, como si fuera una lista, de configuración, si, de como se configuraría lo básico. Aquí nos podemos perder, queriendo hacer todo, paso por paso, tal cual como está ahí. Lo que hay que, hay que entender, que podemos nosotros configurar asimétricamente, si, por ejemplo, pudiéramos, primero las claves, luego el nombre, si, luego el banner, o viceversa, primero el banner, luego el nombre, y luego las claves. Aquí este es una, es un ejemplo, si, no es que cada vez que tengan que configurar lo básico, tengan que hacerlo exactamente como está aquí, si. Bien, si observan ahí primero, este, que está mal traducido, sería en el primero, es hostname, si, r1, si, ahí en vez de, en vez del nombre de host, es hostname, si, porque ahí lo tradujeron. Luego tenemos la clave secreta, enableSecretClass. Luego viene, entrada a la línea de consola, como lo vimos, line console 0. Luego, el comando password, y posteriormente la clave, en este caso Cisco. Si observan, en el prompt, ya aparece config line, porque ya estamos en la configuración de las líneas, en este caso la línea consola. Escribimos login, para que ya empiece a pedir la contraseña. Posteriormente, pasamos a las líneas para acceso remoto, con el comando line bty 0 espacio 4. El comando password, y posteriormente la clave, en este caso la misma clave, Cisco. Que puede ser cambiada, si, se pone Cisco, porque pues así vamos a usarlos en la, en las prácticas que vamos a realizar. Luego tenemos login, y posteriormente, este, transport input, ya sea SSH o telnet, no pueden usar los dos, si, ahí están, ahí también está, hay un error. Luego, exit para salir, luego viene el, 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 este, la con, el cifrado de la contraseña, ahí lo tradujeron, pero este, este, eh, ahí el comando es service password encryption, como en, como en el anterior. Service password encryption, si, entonces aquí, aquí está traducido al español, ahí, ahí no debe de estar así. Luego tenemos el banner, MOTD, banner mod, el mensaje, el mensaje de bienvenida, escribimos el texto, y cerramos con el, con la almohadilla. Si, si, ok, luego tenemos, eh, exit para salir, y el comando copy, roaming, guion config, espacio, start to, guion config, para respaldar la información. Ok, bien, entonces en la práctica que, que vamos a realizar en, en la asesoría, pues habla sobre los, configurar los ajustes iniciales del router. Ahí, ustedes, van a hacer lo siguiente, van a verificar la configuración predeterminada del router, van a configurar y verificar la configuración inicial del router, van a guardar el archivo de configuración en ejecución. 10.2, configurar interfaces. Ok, hablamos de las interfaces, que pueden ser dos tipos, interfaces, lógicas e interfaces físicas. Si, entonces aquí, el comando es interface, como está ahí en, en la diapositiva, y luego el tipo y el número de la interfase. Si, ya sea, eh, lógica, o sea que, que creada a través del software, o física, que existe un puerto real, en la parte frontal del router. Tenemos, después, el comando description, para describir que tipo de, de conexión tenemos, es un mensaje de texto. Ahí, eh, cuando, como sabemos que ya estamos en una configuración de interfase, porque entre paréntesis va a aparecer config, guion if. If, entonces indica que estamos en un, en una interfase, ya sea de tipo, de tipo, este, física, o de tipo lógica. Si, bien, posteriormente, lo básico que vamos a configurar, va a ser la dirección IP, ya sea dirección IPv4, con el comando IP address, o dirección IPv6, con el comando IPv6 address. Posteriormente, vamos a asignar, asignaremos la dirección IPv4, o IPv6, según sea el caso. Y con el comando, no shutdown, lo que hacemos, es levantar la interfase, activarla, ok. Bien, tenemos ahí un ejemplo de interfaces del router. Aquí, este, el, están los comandos, de configuración, para este, esta gráfica que estamos viendo. Ahí, se va a configurar la interfase, Gigabit Ethernet 0, diagonal 0, diagonal 0. Que viene siendo la puerta de enlace, para esta red que tenemos del lado izquierdo. La 192.168.10.0, si, va, aquí se va a configurar este router, R1, y específicamente la interfase, Gigabit 0, diagonal 0. Ok, entonces tenemos que primero entrar a la interfase, entonces el comando es interface, espacio, Gigabit Ethernet 0, diagonal 0. Luego, vamos a, a escribir, el comando description, para, 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 tener una referencia en texto, de la descripción de esa interfase. Y aparece entre paréntesis, config-if, y aquí dice link to land. Estos no son comandos, esto es un texto, nosotros pudiéramos también escribirlo en, en español. Si, enlace a la red local, no. Bueno, seguimos, luego la dirección IP. Con el comando IP address, asignamos la dirección IP, en este caso 192.168.10.1, y posteriormente la máscara de la, de la, de esa dirección de host. Es una dirección de host, no de red, si. Ok, ok, para IPv6, el comando es IPv6, espacio, address, y asignamos una dirección IPv6, diagonal, y el prefijo, que hace referencia en la división de la parte de red y de host. El comando no shutdown, con eso levantamos la interfase que empiece a funcionar, y con exit, nos salimos de ese modo de configuración. Bueno, aparecerán, algunos mensajes de actividad, ahí es donde, nos podemos confundir un poquito, pensando que hay errores, no. Lo que pasa que, el router, pues tiene algunos mensajes predeterminados, para saber que actividad, este, pre configurados, para saber que actividad se está realizando. Nosotros pudiéramos modificar ese tipo de mensajes, si, posteriormente vamos a verlo. ¿Sale? Bien. Ahora, comandos para configurar, ahora la otra interfase, la interfase Gigabit 0, diagonal, 0, diagonal, 1, en ese mismo router, y se muestran ahí los comandos. Tenemos, el comando, interface Gigabit Ethernet, o sea, es el nombre de la interfase Gigabit Ethernet, 0, diagonal, 0, diagonal, 1. Ahora, cambia el último 0, por el 1, porque ahora estamos en la interfase 1. Ok, luego, seguimos con el comando Description, y ahí, pues, este, puede ser en inglés, en español, en cualquier idioma, escribir la descripción de esa interfase. Posteriormente, IP Address, y asignamos la dirección de host de esa interfase, en la versión 4 del protocolo IP. Posteriormente, la máscara de subred. Bien. Luego, configuramos, podemos configurar, si es el caso, una dirección IPv6, con el comando IPv6 Address. Tenemos ahí la dirección, si, 2, 0, 0, 1, es de tipo enrutable, si, etcétera, diagonal, 64, que es el prefijo. Y con el comando No Shutdown, levantamos por completo esa interfase. Exit para salir. Bien. ¿Cómo verificamos la configuración de la interfase? Entonces, aquí tenemos dos comandos principales. El primero es Show IP Interface Brief. Con eso, nos va a mostrar, en forma resumida, la configuración de las interfaces. Entonces, ahí ya tenemos las dos configuraciones que asignamos. La Gigabit Ethernet 0, diagonal, 0, diagonal, 0, con su dirección IP. Posteriormente, algunos mensajes indicando que están activos. Está activa esa interfase. Y, posteriormente, la Gigabit Ethernet 0, diagonal, 0, diagonal, 1, su dirección IP. Y, mostrando que fue configurado manualmente, que está activa y administrativamente activa. Ok. Luego, tenemos el comando Show IPv6 Interface Brief. Para ver las configuraciones, en este caso, del protocolo IPv6. Tenemos ahí la configuración de la interfase Gigabit 0, diagonal, 0, diagonal, 0. Que dice UPU, o sea, que está administrativamente arriba y el protocolo arriba. Y tenemos las dos direcciones. La Lean Local, que es la dirección local, no enrutable. Fe, fe, 0, 8, 0, etc. Y tenemos la dirección que configuramos, que es la enrutable, 2, 0, 0, 1. De B, 8, etc. Y tenemos también la configuración de Gigabit Ethernet 0, diagonal, 0, diagonal, 1. Igual, arriba, arriba. Las dos direcciones, la Lean Local y la dirección IP enrutable. Y se observan, ambos tienen, para la configuración de la LAN Virtual 1, que dice que no ha sido asignada administrativamente en ninguna dirección. Y está abajo. Tanto el protocolo, como administrativamente. Ok. Aquí tenemos una tabla, resumen de los comandos más utilizados para verificar la configuración de la interfase. Tenemos el Show IP Interface Brief, Show IPv6 Interface Brief. Ahí vamos a mostrar todas las interfaces, sus direcciones IPv4 e IPv6 en el estado actual. Luego tenemos el Show IP Route y el Show IPv6 Route. Entonces, ahí nos va a mostrar los detalles de la tabla de enrutamiento, que está almacenado en la memoria RAM. Luego tenemos el comando Show Interface. Este comando, pues muestra las estadísticas de todas las interfaces del dispositivo. Solo muestra las direcciones, para las direcciones IPv4. También para IPv4 podemos usar el Show IP Interface, donde muestra estadísticas correspondientes a todas esas interfaces del router, para la versión 4 del protocolo IP. Y tenemos el Show IPv6 Interface. Muestra las estadísticas IPv6 correspondientes a todas las interfaces del router. Bien. Tenemos aquí la continuación, donde podemos ver dos comandos, ¿verdad? El Show IP Interface Brief, Show IPv6 Interface Brief. Entonces, ahí podemos ver las características. Con el Show IP Road, vemos la tabla de enrutamiento, ya sea Show IPv6 Road. Y vemos la tabla de enrutamiento. Entonces, ahí tenemos, y vamos a aprender a leer esa tabla de enrutamiento. Posteriormente, lo que hay que mostrar y entender, que aquí tenemos direcciones locales, porque no hemos configurado ningún protocolo de enrutamiento, ni tampoco rutas estáticas. Entonces, todas las direcciones que vemos ahí, son de las interfaces que están directamente conectadas al router, que pertenecen al router. Arriba tenemos para la versión IPv4, y abajo para el protocolo IPv6. Ok. Con el comando Show Interface, el nombre de la interfase, podemos ver estadísticas completas de esas interfaces. Específicamente la que queramos, ¿no? Entonces, podemos ver ahí que está activa con ISOOP. Y la línea de protocolo también está activa, ISOOP. Tenemos ahí la dirección de hardware, la dirección MAC. Tenemos la descripción previamente que se hizo, en el comando, descripción, la dirección IPv4. Tenemos estadísticas del tamaño de los paquetes que se envían, el ancho de banda que se está usando, los tiempos de retado, de transmisión, de recepción, tiempos de respuesta, la confiabilidad, etcétera, etcétera. Muchas características que vamos a ver a lo largo de este curso. Tenemos también poder abreviarlo, ¿no? Entonces, ahí podemos usar Show IP Interface. En vez de escribir Gigabit Ethernet completo, podemos escribir nada más la letra G. Cero, diagonal, cero, diagonal, cero. Y nos muestra las características. Podemos indicarle que nos muestre características IPv6 con el comando Show IPv6 Interface Gigabit 0, diagonal, diagonal, cero. Y nos mostraría, en vez de que nos muestre en el anterior con estadísticas IPv4, nos muestra estadísticas IPv6. 10.3. Configuración de la puerta de enlace predeterminada. Bien. Cuando hablamos de puerta de enlace, nos referimos al gateway de defecto. O por defecto. O sea, es la interfase con la cual la red LAN se va a conectar a redes externas. Pudiera ser la internet también. Bien. 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 Tenemos ahí el gráfico. Si observan, tenemos dos redes locales. La de arriba, que es la 192.168.10.0. Y tenemos la computadora PC3 y PC4 conectada al switch que hace en la red 192.168.11.0. La de arriba es la 10.0 y la de abajo es la 11.0. Ok. Tenemos que entonces la puerta de enlace predeterminada se usa cuando un host envía un paquete de un dispositivo a otro en otra red. Y tiene que saltar por un router. Tiene que pasar por un router. Entonces, esta dirección de enlace predeterminada, pues apunta a esa interfase por donde se va a enviar esa información. Y bueno, es configurable esa dirección en los dispositivos. Entonces, aparte de agregar en los dispositivos la dirección IPv6 o IPv4 de la computadora, su masca o su prefijo, también se asigna la dirección de puerta de enlace. Gateway. Ok. Entonces, tenemos ahí la flechita donde la computadora PC1 quiere alcanzar a la computadora PC3. O sea, enviar información y tiene que pasar por el gateway, que en este caso el gateway para la PC1 es la interfase 0, diagonal 0, diagonal 0 del router 1. Y viene siendo la dirección IP 192.168.10.1. Ok. Luego tenemos que un switch debe tener una dirección de puerta de enlace predeterminada para configurar y administrar el switch de forma remota desde otra red. Entonces, el switch a través de la LAN virtual 1, que es la predeterminada por defecto, la administrativa. Ahí vamos a configurar una dirección la cual también se le va a configurar una dirección de puerta de enlace. ¿Sí? Que conecta al router. Para configurar la puerta de enlace predeterminada IPv4 en el switch, se va a usar el comando, en configuración global, el comando default gateway, y posteriormente la dirección IPv4. Otra práctica que vamos a realizar del Packet Tracer, conectarse a un router a una LAN. Conectar un router a una LAN. Y vamos a ir a mostrar la información del router, configurar las interfaces de los routers, verificar la configuración. También vamos a hacer otra práctica que se llama solucionar problemas de la puerta de enlace predeterminada. Ahí ustedes van a verificar el registro de la red, usar pruebas para aislar problemas, determinar una solución apropiada para un problema determinado, implementar la solución. Realizar pruebas para verificar que se haya solucionado el problema, registrar la solución. Bien, vamos a ver este video donde se muestran las diferencias del dispositivo de red, parte 1. Y este video cubrirá las diferentes características físicas de la serie de routers Cisco 4000, 2900 y 1900. Adelante. Hello everyone, we are here to talk about the Cisco routers and switches that you may find in the classroom near you. Now more specifically, we are going to focus on the Cisco 4000 series router and the Cisco 2960 series switches. With that regard, the Cisco Netacad curriculum is utilizing the exact 4221 model Cisco router and the 2960 plus series switch. We are going to take a look at a couple of different network devices because what you may have in your classroom, it might be different. So let's talk about the interfaces and the different expansion slots that you may find on a Cisco router near you. The first router we'll take a look at is the Cisco 4000 series router. And this router right here is actually a 4321 router, which is different than the 4221 router. But let's take a look at what is equipped on this Cisco router. We've got what are called our integrated ports. That would be our gigabit interface 001 and our gigabit interface 000. We'll take a closer look in a second. But those ports are built into the Cisco router. On the right side here, we have these NIM slots. That's network interface module slots. These are expansion cards that we install on our router. This card allows us to have serial cables plugged in using serial interfaces. Now for a closer look at this router, we can blow up this picture and say, there's a gigabit 000 that's shared. There's a yellow line that connects two ports. And that is correct. This gigabit Ethernet 000 interface actually allows us to either use the integrated copper network interface connection or our SFP, where SFP stands for small form factor pluggable. That is a module that allows us to plug in a fiber transceiver in this example. And even on the right side, there's a closer view here of our network interface modular slot, which is our expansion slot with those serial cables plugged in. That being serial zero, for example, on the NIM card slot. Continuing onwards, we'll take a look at a Cisco 2900 series router. And this is a big, beefy, two-rack unit router. It's two-rack units high if you take a look at the height of this thing. We see that we have our WIC card slots, just like we saw with a network interface module in the last router. WIC stands for WAN Interface Card. These are EH-WICs, which means Enhanced High Speed WAN Interface Card Slots. I've got two of these WIC2Ts, which are WAN Interface Cards using serial cables connected. And on the right side here, what we'll see with this 2900 series router is I've got multiple integrated gigabit Ethernet ports. I've got gigabit Ethernet 00 and 02. Then down below here, we've got gigabit Ethernet 01. And again, this yellow line down here is showing that we are sharing the SFP transceiver port with the gig02 copper Ethernet port. When one's in use, the other can't be used. So this is allowing us right now to have a fiber connection, which can literally be an uplink to another device. Let's take a closer look at that. You'll see the gig00, gig02 with our copper Ethernet plugged in. You'll see that gig Ethernet 01, which is that shared port for the copper, as well as that SFP transceiver. And there on the left side, we see that Enhanced High Speed WAN Interface Card, known as the EH-WIC. And that is where we have our serial 0 and our serial 1 cable plugged in accordingly. Now, this router is the Cisco 1900. You may see this one in your topology with what you have. And with this, we have, again, our Enhanced High Speed WIC slots. This has less space than what we saw in the previous router. And also, we only have two of our integrated gigabit Ethernet ports. For a closer look on that right side of the router, you can see the gigabit Ethernet 00, the gig Ethernet 0 slash 1, as well as our Enhanced High Speed WAN Interface Card with our serial cables plugged in. Serial 0 being the bottom one, and Serial 1 being the top port. So regardless of what you have inside of your area with your network equipment, we're going to try to focus on the Cisco 4000 series, as well as the Cisco 2960 series, being the equipment of choice. But keep in mind that classrooms may vary, and it's important that you understand the equipment that you will be utilizing. So get started, take a look at your equipment, and let's make the best of using Cisco routers and switches in the classroom. Bien, en la parte dos, vamos a ver este video, que también cubría las diferentes configuraciones de los routers de la serie 4000, 2900 y 1900. Diferencia de dispositivos de red parte dos. Vamos a verlo. Hello everyone, this is part two of our network device overview, and here we're going to focus on the configuration of a variety of routers. Now the Cisco routers we're talking about here are going to be the Cisco 4000 series, 2900 series, and the 1900 series routers. Now, CCNA version 7 labs were built and designed using the 4221 Cisco router and the 2960 plus switch. Here we're going to talk about the variety of Cisco routers that you may find in the classroom because the equipment you have might vary. So let's get started and we're going to hit router one first, which is the 4000 series router. In our topology we've got a Gig 001 interface going onto a PC. We've got the Gigabit 000 interface using a SFP small form factor pluggable fiber transceiver. We've got the serial 010, which is utilizing a NIM, the network interface module expansion slot with a serial card installed. So let's get started inside of the operating system and take a look at these interfaces using some show commands. The first show command to know is going to be our show IP interface brief. And with this modifier of brief, we'll get an easy yet very, very beautiful output for our interfaces that we have deployed. On this 4000 series router, we've got Gigabit Ethernet 000, as it's displayed in the topology. We've got Gigabit Ethernet 001, which is also displayed in the topology connecting down to PC1. We've got Serial 010, which is using our network interface module expansion slot, which has a serial card installed. Also, we've got Serial 011, which is not in use, and then there's a Gigabit Ethernet 0 as well. Well, let's take a closer look at this Gigabit 000. And to do this, we'll use the command show interface, followed by that exact port, which is Gigabit Ethernet 000. And when I hit enter, I want to show you something that's very important here. This is going to be a fiber connection, but how can we see that on the router? Well, inside of the output for our show interface Gigabit Ethernet 000, we can look for something called MediaType. And here on this line, we'll be able to see that we're running full duplex, one Gigabit connectivity, and MediaType is SX. This is very different than taking a look at an RJ45 Copper Ethernet connection. We can compare this Gigabit Ethernet 000 port to the Gigabit Ethernet 001. Let's do that next. I'll do another show command, and this will be show interface, followed by Gigabit Ethernet 00 slash 1. And let's take a look at the MediaType of this port. We see the line, full duplex again. We see a speed, and then at the end of that, we see MediaType is RJ45. This means that we're talking Copper Ethernet connectivity as compared on the last port, which is SX, which is using a fiber transceiver. Awesome. So for us at this time, we should do a small configuration to have these ports up and running, both with IP addressing and activated. To do that, let's play with the fiber port and go from there. I'm going to enter my global configuration mode, because this is where I make changes on the router. And to do that, that's the command config space T. Now, config space T doesn't do anything until it'll hit the enter key. So I'll hit enter, and you'll see my prompt change to my global configuration mode. Now in this mode, I can use my command interface, Gigabit Ethernet 0 slash 0 slash 0. And once I hit enter, I'm now configuring that fiber transceiver. For me, I'll put an IP address on. We'll make this easy. How about a 10.0.0.1? And I'll give myself a subnet mask, ending with a 252. You can see that I shortened the word address to just add, and it'll take this command just fine here. When I hit enter, the IP address is applied. And I'll use the command no shutdown to bring this fiber transceiver up. Interface Gigabit 0 0 0 is now configured. So let's head over to the 2900 series router, and take a look at bringing this fiber link up on the other side. And what we're going to notice is, those port identifiers, they're rather different. So here on the 2900 series router, we're going to start just like we did on the 4000. Let's use a popular show command. And that's show IP interface followed by the modifier brief. And with this, we'll be able to see all the ports on our router and their corresponding interface identifiers. For example, we've got three Gigabit Ethernet ports on this 2900 series box. And we have Gigabit Ethernet 00, 01, and 02. This is very different than what we saw on the 4000 series, which was Gigabit Ethernet 001 and 000. So keep in mind, these interface identifiers are going to change based off of the model of your device that you're using. Also, they'll change based off of your expansion slots. For example, on this 2900 series router, it's not shown in the picture, but there are four serial ports available on this box using the enhanced high speed WAN interface cards. So for us, let's focus on that Gigabit Ethernet 0-1. I'm going to go into my global configuration mode. Again, this is where we're able to make our changes on our router. And with that config T command, hitting enter, we have moved into the configuration mode. Now I can go into that interface with the command interface, Gigabit Ethernet 0-1. When I click enter, we are now in our config if mode for that port. We're going to configure this thing. I will put an IP address of 10.0.0.2, because the other side was .1. And again, the corresponding subnet mask. Now we need to bring this port online, so we'll use our no shutdown command. And I'll hit enter, and we'll get some status changes that are going to occur here. Our Gig 0-1 is coming up. There it is. And we'd like to verify the media type of this interface, just like we've done on the other side. So I'm going to type in end. That'll take me back to my privilege exec mode, that pound sign we see there. And I'll use my show interface, followed by Gigabit Ethernet 0-1. That's verify this. And what we're looking for here is going to be media type. And if I scroll through this, we'll see that we've got a full duplex. All right, that's great. One gig per second speed, that's awesome. And there it is. Media type is SX. This is different compared to RJ45 that we saw previously on the 4000 series Gig 0-0-1 port. So let's go into our Gig 0-2 interface on the 2900 series and finish our deployment. And then hop into the 1900 series. I'm going to go back into my configuration mode, which is using config T. I'm going to go into my interface, followed by Gigabit Ethernet, the 0-2. Awesome. And now in Gigabit Ethernet 0-2, this is the port on the right side of the 2900. I'm going to put an IP address here. And for this, we'll do IP address, followed by a 172.16.0.1, and same subnet mask as before. To bring this interface online, we'll use our no shutdown command. And now this port is also configured. So let's take a look at our third router, which is going to be our 1900 series, and do some configuration over there. On our 1900 series router, we're going to start it just like we've done before, a show IP interface brief command. From here, we can see our port identifiers. They're very similar to the 2900 series, Gigabit Ethernet 0-0 and 0-1. You'll notice we actually have less ports here on the 1900 series. It is a different model than the 2900, and it's a little bit smaller. So we've got two Gigabit Ethernet ports, as well as I have an expansion slot in use with that high-speed WIC card slot, and that's for those serial lines. We're going to use the Gigabit 0-1, which connects us over to the 2900 series. So we're going to enter our configuration mode with config T, and then we'll go into our interface, followed by Gigabit Ethernet 0-1. Inside of here, we'll finish our addressing with an IP address 172.16.0.2, because the other side was 1, and we'll use our subnet mask of all 255s ending with a 252. We need to make sure this interface is activated, so we'll use our no shutdown command, and we'll get some status messages populating here. When everything is up on our side of the house, we'll do some ping tests, and make sure we have connectivity to the other side. To do those ping tests, I'll type in end, and now we can ping 172.16.0.1, which is Gig02 on the 2900 series router. First one might fail due to ARP. The last are successful. We can run that command again and see a full 100% success. To close it out, let's ping across that fiber link as well. Let's go back to the 2900 series and make sure we have full connectivity to the 4000 series on that fiber connection. So back on that R2 router, we're going to ping across that Gig01, and that's us having a, well, verify the IP address before we say it, show IP interface brief. That's us having the 10.0.0.2 IP address on our side, and we're going to ping the other side, which is 1001. And ping is an awesome network testing tool. This is how we can test our network connectivity between devices. When I hit enter, I want five success, but we might have four only because of ARP. So ARP has successfully resolved, and we're going to fire that off again, and now we should have five pinging across that fiber link. So take the time to practice with the Cisco network equipment that you might have on hand at your location. While we encourage the use of the 4221 router and the 2960 switch, classroom equipment might vary. But we encourage you to use your show commands and get comfortable, regardless of the model of the equipment that you're working on. Muy bien, bueno, también vamos a realizar la práctica de configuración básica de dispositivos, donde harán lo siguiente, complementar el registro de red, realizar configuraciones básicas de dispositivos en un router y un switch, verificar la conectividad y solucionar cualquier problema. Prácticas de laboratorio, que éstas las realizaremos en el laboratorio cuando ya podamos, después de esta pandemia. Y ahí crearemos una configuración de un switch a una red de router. Establecer la topología, inicializar los dispositivos, configurar los dispositivos, verificar conectividad con el comando ping y mostrar información de los dispositivos. Bien, ¿qué aprendimos en este módulo? Primero, que las siguientes tareas deben completarse a configurar la configuración inicial del router. Entonces, nombre del dispositivo, la clave secreta, la clave de usuario, claves para acceso remoto, telnet SSH, encriptar esas claves, proporcionar el banner de bienvenida, la notificación de bienvenida y guardar la configuración. Y para que se pueda llegar a los routers deben configurarse las interfaces del router. Y ahí vamos a usar el comando no shutdown para activar la interfase. También vamos a usar varios comandos que se pueden utilizar para verificar las estadísticas, el resumen de las interfaces, que pueden incluir el show interface brief, show IPv6 interface brief, si es versión 6, show IPv6 router para la tabla de enrutamiento, show IPv6 router para la tabla de enrutamiento versión 6, así como show interface para ver las estadísticas completas, y show IPv6 interface para ver estadísticas IPv6 completas. Para que un dispositivo final llegue a otras redes, se debe configurar una puerta de enlace predeterminada. La dirección IP del dispositivo del host, la dirección interfaz del router deben estar en la misma red, muy importante. El switch también debe tener una dirección de puerta de enlace predeterminada configurada para poder administrarse en forma remota. El comando para hacer eso es IP default gateway, posteriormente la dirección. Y con esto cerramos esta explicación de este módulo 10. Gracias.